Hola, soy aficionado de Valencia Básquet. Queremos preguntarle a De Colo si ha ido a alguna escuela de aprendizaje para aprender español. No he ido especialmente a una escuela aquí en España, pero cuando era un poco más joven he aprendido español al cole. Pero ahora es más de hablar con la gente aquí en España que me hace crecer. Hola, soy aficionado de Valencia Básquet. Quiero preguntarle a De Colo cuántas horas entrena en la semana. ¿Cuántas horas? No sé, es dos veces al día. Cuando tenemos partido por la tarde y tenemos tiro por la mañana. Y antes de un partido, el día antes tenemos un entrenamiento.